Hola, ¿qué tal? Soy Manu, estoy aquí con Azahel, que vamos a seguir con el New Super Mario Bros. Y estamos en el mundo 6, un mundo totalmente desconocido para nosotros, y vamos a ver qué tal se nos da. Vale. Vamos allá, con el primer nivel. Ay, ¿qué es eso? Es igual que el otro, pero en otro color. No sé, quítamelo todo. Ya empezamos, ¿no? Pues sigue todo adelante, porque yo no voy a morirme teniendo duros poderes. Ah, ese sí para... no. Uff, por los pelos te mando para allí. ¿Dónde te mereces? A la muerte. Joder, deja de llorar ya. ¿Qué quieres piperón o qué? El típico sonido cuando vas al... ¿Cómo se llama el que también te hundeo por el culo? Si. Uff. Oh no, entonces ¿por qué? Uy, Dios mío, Dios mío. Be careful. Mete dedos por el culo y ya está. Toma. No, 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 no. Ahí me mancha. Dale, que no voy a matar. ¡Vamos! ¡Uah! 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 Estate quieto que viene la tortuga Ay mi madre, estate quieto, estoy así todo empujando Dios mio, no se ni como me metí por aquí Venga, dale a ver si consigues hambre Ten cuidado con los cañones Uno coja del otro Si las moscas Ay estos cañones los odio eh No, y los que mas odio son cuando son los gigantes Y ahora como, que paso aquí Chua No Pues quédate ahí arriba Que me voy a... Ah mira se puede ir por aquí arriba Quédate ahí Toma La puta bomba Toma No se para que Vamos a hacer guerra de bolas de nieve Es que no entiendo para que es eso Es que no entiendo para que es eso Yo he visto otros videos de Mario Donde cuando le das a eso salen monedas azules Pero no se si es que habrá que activar algún interruptor o algo Para que empiecen a salir las monedas azules Ay Joder, para que le das sin avisar Toma ya Espérate que aquí detrás A lo mejor hay algo Oh, apetado Ah no, eso va a ver Va Dios, vamos Ay, 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 ay Ay, no, 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 no Cuidado Me cago No sé, aprovecha de mi avance Me cago en su madre Chua, y como coño pretenden que haga esto ahora Que los cañones tienen alas o que Nunca me había fijado Que fácil es decirlo, ¿no? Espérate Acabamos A ver, lo haces tú o la olla Espérate Espérate un minu... Ven aquí, bebecito Ven aquí, bebecito Gua 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 Ffff Qu Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buah Buah Esto suena a final apoteósico No sé, vete a cogerlo Venga, te veo Seguramente Seguramente con el helicóptero Venga No, sí, tírame Se cago en la puta Encima me aplauden por hacer ridículo Ay Ay, mira que guapo este Este tiene mala pinta Este es que tiene mala pinta Ay, mira ese Hmm, ahí parecía uno que era tipo Joss Espérate Sáltame Que mala persona en el Ay 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué coño pintan esas tortugas aquí abajo? Se tira, ¿sabes? No Ay, Dios mío Me cago en tu madre cabrona Dale aquí a ver si consigues algo En el de abajo Ah, que está grande ya Ah, pensé que estaba pequeño Toma Toma Ay, hija de puta No sé, ¿sabes? La congelé y no le pasa nada Es que alucina Con las plantas estas que van Te gusta el maltrato, eh Ten cuidado porque esta va a caer Y encima va a venir para aquí Ay, hija de puta Ay Yo creo que ya no Yo creo que ya no Ay Ay, te quedé ah, hay que hay por ahi hay cogen impulso no, me llamo a sur ay esto fue una vida de sur de hecho yo he hecho me acabo que coño fue eso lo que hacía falta es que yo era el que tenia menos vida venga un borrastrelo se quedo atascado hay cuidado esa es la evolucion ya no el otro era sube y este engolpa cuidado game venga sacrificate por el inguip en realidad ellos son clavados a subas yo creo que son subas no 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 me falto un libre venga ayúdame a cogerlo me cago en su puta madre ese trozo es clavado a uno de del primer mario si me acuerdo que la tortuga estaba atascada en ahí viene ahí viene se podrá coger o aquí hay algo ah si aquí era donde estaba lo del hielo cuidado que viene este también dale dale y este también dale dale vale voy a coger la vida otra vez espera hasta que me estén a punto déjala que se tire ay mira me la saco ah que pesadez de bichos ay dios me cago en la puta conseguí la vida para nada venga saca las estrellas vete tu delante que yo estoy indefenso totalmente venga vete adelante venga vete adelante venga que queda uno libre venga ahora si vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien corre cógelo pero no te quedas ahí parado ya pensaba que estaba bien ah me cago en la puta es que clava a los mario viejos este trozo es que clava a los mario viejos este trozo aquí hay algo seguro que mierda ah vete tu delante porque a mi esto es zorro dale dale mire estamos a puntito de morir cheos que gorda la tortuga ay que me dejó paralizada ah que fueron ellas pensé que era tu que la habías dado por debajo y desde cuando estas tortugas paralizan si no te acuerdas pero eso antes no estaba en los otros marios si si? en cual? porque era mas feo en el mario 1 si en el 1 no estaban estas tortugas no en el 1 no sino en el que es equivalente a este en el super mario bros ah el 3 si el que es equivalente a este que es como yo si no es cierto este tiene pinta de ser de yossi yossi en el aire ay no es que si ya no soporto a yossi en tierra ya en el aire ay mira si este esclavado al del super mario ese te acuerdas? esclavado ay donde coño me metí pues mira ay no yo si en el aire no por dios no 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 a quien se le ocurrió esta monstruosidad a ver castorcito que me lo voy a comer a todos a lo mejor hasta existe el mismo truco en este te acuerdas? el de las vidas que podiamos conseguir 99 vidas haciendo el mismo nivel 30.000 veces por ahora por ahora esclavado lo unico que cambia es que es en el aire pero el nivel por ahora es igualito tírate para allí yossi de sapir es que es clavado este nivel eh igualito no le han cambiado nada no le han cambiado no le han cambiado nada pero no tienen los dientes sensibles oye mira me han dado mas por culo a yossi ya pero se esta cansando Es una mezcla entre ese y el de... en el que yo quería conseguir al Yossi. Me está tomado por culo Yossi porque yo... Lo siento Yossi, pero antes mi vida que la tuya, sí, claro. ¿Un otro Yossi para mí? Ah, no. Yo qué sé. Un Yossi va... Ah, no, caga hongos, caga helicópteros y no me va a cagar un hermano de él. ¿Qué es el spawn de coño? ¿Qué es el spawn de coño mesmo? Ah, para que ponen esto aquí? Para hacernos ilusiones. Joder, tu que estas? Mira, como me maten. Vamos, deja la tortuga aquí de allá. Que coño paso aquí? Que coño paso? Yo no se que paso, te lo juro en FKB. Igual que tu. Si, si. Por la puta cara, a mi yo si. No, es que yo estaba volando y de repente... Joder, por tu culpa, por el culpa del puto yo si de mierda. Que yo no se que coño paso, te crees que yo quería el bicho ese. El único caso es quitarme vida. Donde esta? Joder, no se, vamos. Venga, sube ese. Coge la de abajo. No, no. Es que vas a ver, estoy preocupándote por el gilipollas. No te vayas a morir Espérate, que ahí arriba hay algo Espérate, espérate Que yo creo que arriba hay algo Cago en la puta, ya me he morido Venga, sigue, va, da igual Coño, con Yoshi no se puede Yo sí, que está gerado Es que vamos, casi me manda otra Ahí arriba hay algo también No, con este tiempo tú conseguías 30 vidas en el Mario 3 No, rompelo ya Que con sinceramente qué Ah, que pedazos, ¿sabes qué coño si lo podías conseguir? No, que iba a bajarme de Yoshi para seguirme Ay, sorry, jodete Me quitaste mi helicóptero y por culpa de tu puto Yoshi morí Yo no quería esa basura Lo único que me hizo fue morir Es que Yoshi estorba en estos niveles del aire Uff A ver, espérate que ya le estoy viendo la combinación Vale, ya se la vi Ay, dios Me hule Ay, no, 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 sin nervios Ah, qué mierda, solo cogí uno Allá va a subir A ver, cuál es Ah, ya el siguiente es este Pues venga, vamos a hacerlo Sí, eso fue lo que vi cuando entramos a este mundo Si no, el video se va a quedar muy largo Otro vibrador Pero este, vamos, es pa... Este, vamos Joder Le gustan grandes a este Voy a congelar, no, que esto está muy caliente El ambiente aquí está calentito El niño, yo lo tengo todo controlado Yo ya trato con estos aparatos En mi trabajo Toma Yo lo voy a... Yo qué tú me vas a herir De ahí Venga, date prisa Joder Con los vibradores Esto Espérame Manu Es que si sube hasta arriba del todo Pues si, porque eso es el imen y eso no lo puede romper Ay mi madre No, y encima otro vamos, esto es... Choque de... Ay mi madre No, y ahora hacia abajo Como para coger la monedita roja Ay que me mataron Manu, que yo me voy para abajo Que muerdita es que la coja su puta madre Avanzando Avanzando Pues si tu te metes donde estoy yo, claro que no chocamos Me cago en su puta madre Vamos, pedazo de... Si Ay cállate ya, que me estas estresando Ya llegamos, toma Vibrador enorme Aquí tiene que haber... Ah no, era eso ya Ufff, a ver que nos separa ahora Que cara, este es el hijo feo de Bowser Toma Toma Mi hijo de puta Puey que fácil, se que... Ay mi niño, que este tiene vibrador en todos sitios Me cago en su puta Quítate de ahí que te va a dar un vibrador No me entiendo ¿Cantadores? Jajajajaja A todas no le va a ser roll Que careto que tiene el pobre La boca del padre esclava Ay que guapo es la isla esa Joder No, si, es de mas alto Diesejajaja Dios mí Que miedito que nos tiene Qué guay, yo quiero ir a la isla esa, venga, bueno pues por aquí lo dejamos y ya en la siguiente parte seguiremos explorando este nuevo mundo que no conocemos para nada y a ver qué tal